Impacto con Sergio García Hoy queremos destacar el perfil social, humano y profesional del gran odontólogo Carlos Acevedo Nacido en el departamento de Santander, pero hecho aquí, en la región caribe colombiana Lo que ha aprendido, aquí lo ha plasmado Referenciamos su espectacular alianza con el reconocido odontólogo Marlon Becerra A partir de entonces, hemos conocido una nueva forma de hacer odontología Combinando el talento en la salud oral y lo artístico Con ustedes, el Dr. Carlos Acevedo Sus raíces están en Zapatoca, Santander Y hoy, el Dr. Carlos Acevedo es un hijo adoptivo ilustre de Barranquilla Bueno Sergio, eso viene desde mi padre, que se radicó aquí en la ciudad de Barranquilla hace más de 30 años Ejerció su profesión de abogado y además de comerciante mucho tiempo Y eso me hizo ver a mí en Barranquilla un potencial, un futuro Y la verdad no me he equivocado, soy muy agradecido con Barranquilla Estamos tramitando la ciudadanía barranquillera Ya llevo 14 años acá, muy contento y como decía el difunto yo en Barranquilla me quedo El sueño de niño se hizo realidad, ser odontólogo y servir a la comunidad Bueno, la verdad siempre mi sueño fue ser odontólogo, desde muy niño Mi madre fue auxiliar de odontología, entonces ella me llevaba donde el odontólogo, donde ella trabajaba Y yo siempre vi en esa profesión algo exitoso, algo que quise ser Y gracias a Dios, pues ese sueño se me ha cumplido El nombre del Dr. Carlos Acevedo se hizo más sonoro Al sellar una alianza estratégica con el odontólogo más sonado de Colombia, Marlon Becerra Bueno, hace más de 7 años yo tenía en sociedad con unos colegas otra clínica Se nos ocurrió la idea de traerlo a Barranquilla como una estrategia de mercadeo Eso fue muy exitoso y a partir de ahí nació una amistad Con mi esposa, conmigo y empezamos a incrementar la amistad Y surgió la idea de expandir el negocio de él Y la primera de las primeras franquicias que se generaron en el país fue la de Barranquilla Y ya llevamos más de 6 años acá No solamente creciendo profesionalmente, sino en la amistad con el Dr. Marlon Juntos han embellecido las sonrisas de personajes representativos de la región Caribe colombiana Indiscutiblemente nuestra alianza con el Dr. Marlon Becerra Porque una de las filosofías de nuestro trabajo también es brindar excelentes sonrisas a las personas públicas Entonces nosotros hacemos alianzas en las cuales le brindamos esas sonrisas Tanto a la reina del carnaval como a la reina popular Y tratamos de colaborarles a muchos actores del carnaval para que sonrían ampliamente Nos buscan también muchos personajes de los medios porque saben y confían en nosotros en los resultados que tenemos Paola Salazar por muchos años trabajó para la cadena Univisión presentando Nuestra Georgia Actualmente es jefe de protocolo de la gobernación del Atlántico Y luce con orgullo su nueva sonrisa tallada a mano por el Dr. Carlos Acevedo Yo pienso que cada persona independientemente del cargo que ocupe o de la posición que tenga En sus trabajos o en su vida personal siempre tiene que buscar verse bien Yo pienso que al verte tú bien y al tener una apariencia pues obviamente agradable Te va a abrir muchas puertas y principalmente te va a hacer sentir mejor contigo misma Para poder expresarte y desenvolverte en el campo que estés Bueno en cuanto a blanqueamiento, en cuanto a diseño de sonrisa, en cuanto a implantes Todas son técnicas que se llevan realizando hace más de 10 años Entonces básicamente se buscan estrategias de mercadeo y de cosas innovadoras Pero prácticamente vienen siendo lo mismo Hoy en día van mejorando los materiales En cuanto al diseño de sonrisa como tal utilizamos unas resinas que son basadas en nanotecnología Que son de alto pulido Producen un brillo excelente en los dientes y prácticamente se ven como el diente natural ¿Qué otra ventaja tiene? Que no es necesario desgastar el diente del paciente, el diente natural de la persona Para lograr el objetivo, simplemente se coloca como una capa en la superficie externa del diente Que mejora tanto la forma como el color del diente de la persona Bueno yo siempre me he reído bastante Pero sin duda alguna una vez me hice este tratamiento Tengo la confianza de poder reírme aún más Y poder mostrar, bueno lo que soy, que soy una mujer alegre, una mujer segura de mí misma Pero esto me da mucha más seguridad Es importante tener en cuenta dos cosas Uno, que el producto con el que se realiza el blanqueamiento dental Sea un producto certificado, que tenga todas las especificaciones médicas necesarias Segundo, que la persona que utiliza el producto sea idónea y esté capacitada Para realizar este tipo de procedimientos Y tercero, que lo hagan en un sitio reconocido A veces hay promociones, usualmente lo barato sale caro Y por eso siempre es muy importante hacer esta alerta en las personas Que no se dejen llevar simplemente por el precio para realizarse este tipo de procedimientos Bueno, si eso fuera tan cierto pues tendríamos a tener uno mascando chicle y con los dientes blancos Pero puede ser algo un coadyuvante Por ejemplo también las cremas dentales blanqueadoras Nosotros las recomendamos mucho en pacientes que se han realizado procedimientos de estética No porque por sí ellas vayan a blanquear Pero sí por lo menos mantienen a más largo plazo El efecto logrado con el blanqueamiento que realizamos nosotros en el procedimiento clínico, en el consultorio El doctor Carlos Acevedo en compañía de Marlon Becerra Ha emprendido campañas para brindar odontología social Sin distingos profesionales o estratos sociales Sí, hemos estado haciendo unas campañas muy importantes Hay odontología social que se dedica solamente a extracciones de muelas Las famosas brigadas de salud Nosotros hemos querido hacer una odontología social digamos un poquito de más altura Aunque desafortunadamente no podemos manejar volumen Porque hemos querido hacer tratamientos exactamente iguales a lo que le hacemos a una gran estrella O a un personaje que digamos tiene la suficiencia económica para hacerse este tipo de tratamientos Lo estamos haciendo con personajes conocidos de la ciudad y con otros no tan conocidos Hacemos tratamientos de alto costo financiados totalmente por nosotros Bueno ellos me llamaron a mi penthouse y me dijeron cole necesitamos que vengas a la clínica Me recibió primero oye un ramillete de chica bien bacana con calor humano Bien y me dijeron cole mira el doctor Carlos Acevedo quiere conversar contigo y tal Bueno empezamos a conversar y el man me dijo cole hombre tú eres un personaje Ya nosotros queremos hacer una labor social Ves hemos pensado en ti Bueno además de esto consideramos que tú le has aportado a Barranquilla a Colombia Y como tú siempre haces así el doctor Carlos Acevedo Y Uli no joda te pareces al cole marica bacano Entonces me dijo cole hemos analizado que puedes tener una mejor presentación Y queremos hacer un trabajo y enseguida la pregunta de todo el día Y loco como así tú crees que esta vaina no es cara Y el man me dijo cole no te va a costar ni cinco Dije ¿A dónde firmo? Bueno últimamente hemos trabajado con este sistema de ortodoncia Son unos brackets innovadores en los cuales no es necesario los famosos cauchitos y ligaduras Que se utilizaban para amarrar el alambre al bracket Sino que mediante un sistema de clip Ese clipsito hace que el alambre mantenga libre y pueda hacer su trabajo más fácilmente Facilita la higiene oral del paciente No hay que hacer unos controles tan seguidos Pueden espaciarse incluso hasta un mes y medio o dos meses Y hasta en un 30% puede reducirse el tiempo de duración del tratamiento de ortodoncia Precisamente en estos días estaba revisando unas fotos Y ustedes saben que yo hago clic Y aparezco en la foto así Se me veían unas caries Y se me veían unas calzas como de platino Yo no sé, eran plateadas Y los dientes completamente Sobre todo las muelas completamente amarillas La verdad y lo digo con toda sinceridad Nunca me preocupé por mi dentadura Es decir, lo normal Pensé, eso sí, mi dentadura siempre ha sido más o menos pareja Estaban calzadas Pero en cuanto a presentación De verdad que estaba descuidado en esa parte personal Ahora que me estoy haciendo el tratamiento Y con ese calor humano el doctor Carlos Acevedo Loco, es increíble Me ha despertado una conciencia Para analizar que la dentadura es parte de la personalidad Ya que la dentadura es tan importante en un ser humano Que ahora me siento orgulloso Hay varias causas que producen el mal aliento Digamos que un 20 o un 30% son causas que no tienen que ver con la boca Por ejemplo, problemas digestivos Problemas de sinusitis Producen mal aliento en la persona Pero el otro 70% sí se deben básicamente a técnicas de higiene oral O a prótesis que están desadaptadas Es por eso que es bien importante la visita al odontólogo Porque a veces la última persona que se da cuenta Que tiene mal aliento es la persona que lo padece Y usualmente casi nadie le dice a la otra persona que tiene mal aliento Se vuelve como un tabú Entonces es importante que la visita periódica al odontólogo Para realizarse esas limpiezas Los hábitos de higiene oral Como cepillar la lengua Que mucha gente de pronto no lo hace Influyen muchísimo en el mal aliento de las personas Entonces simplemente nosotros recomendamos unas técnicas de higiene oral Hay unos enjuagues Hay personas que tienen más predisposición a padecerlo que otras Entonces es importante estar pendiente El cole hoy sonríe con más personalidad que antes Su estética y salud oral han mejorado ostensiblemente Cuando la gente me dice Oye cole, que dentadura tan hermosa Y le digo yo, y todavía me falta Así hemos empezado a relacionarnos Y lo bonito de esto, lo chévere de esto Que en cada consulta cuando él empezó a trabajarme Nos hicimos amigos Nos hemos relacionado En ese contacto que hay ahora de persona a persona Por la cercanía que existe entre nosotros Yo le cuento de mis vainas Él me hace preguntas Mamamos gallos No joda loco, la pasamos bacano Y veo que ahí hay un corazón muy noble Hay un corazón muy piadoso Porque la piedad no lleva a hacer estas obras Eso es muy importante ese tema Sergio Nosotros recomendamos siempre Desde que debe el niño que está en contacto con leche La leche que el niño duerma con el biberón Que se acueste es un mal hábito Porque hace que los dientecitos que apenas están erupcionando Que ya erupcionaron Se vayan a ver contaminados más fácilmente A esa edad simplemente se recomienda limpiarlo con un agüite Con una gaza Pero la idea es que de los dos años en adelante El niño visite a su odontólogo De hecho hoy en día se hace rutinariamente Por eso un niño de hoy en día Un niño de 8 o 10 años de edad Ya no le tiene miedo al odontólogo El adulto de 40 años en adelante Todos le tienen poder al odontólogo Porque relacionan la odontología con esos malos tratos Con fuerza, con extracciones Un niño que desde los dos años ha ido a su odontólogo Probablemente no va a tener caries Probablemente no va a ser sometido a extracciones traumáticas Ni a nada que lo haga desagradable para él Por eso hoy en día los niños tienen menos temor al odontólogo Siempre y cuando sean llevados desde muy temprana edad Para que no tengan que recurrir a tratamientos más agresivos Desafortunadamente pues con la evolución del ser humano Antiguamente la gente perdía muchas piezas Sobre todo el primer molar que sale desde los 6 años Hoy en día eso ya no se ve Por eso antes cuando se perdía la pieza Se acomodaban las otras y salía la cordal y no generaba problema Hoy en día las personas no pierden esas piezas Entonces la cordal no tiene espacio donde salir Usualmente se queda dentro del hueso Usualmente medio asoma O sea erupciona parcialmente Eso genera que se acumule comida ahí Que se inflame la encilla Que produzca dolor La recomendación es que Un paciente que tenga 18 años de edad Que sienta que no le han erupcionado sus cordales Entre los 18 y los 25 años Hay que tomar una radiografía panorámica Si están adentro del hueso Es recomendable sacarlas Hay un 10% de probabilidad De que una cordal se genere en un quiste Genere infecciones Entonces no hay que esperar a que eso ocurra Simplemente en modo de extraerlas preventivamente Y que se ha realizado el procedimiento idealmente Por un especialista en cirugía Mientras tanto el cole sigue irradiando su infinito agradecimiento Los lazos de amistad con el doctor Acevedo se han afianzado Gracias a la odontología Hombre hay algo bacano Él es muy espontáneo Ya Yo también soy muy espontáneo Entonces que pasa Que encuentro una ventana abierta en su corazón Y hemos conversado Incluso me ha contado partes muy íntimas de su personalidad Me ha contado cosas muy íntimas de su familia Que yo no las sabía Me ha sorprendido su sensibilidad Su parte muy sensible De hecho ese soy yo Nos hemos identificado Y hemos hecho una empatía del carajo Te cuento Ya Verdad loco Y al final Mamamos gallo Ya Pero es por esa afinidad Porque nos maneja Los sentimientos No el sentimentalismo Nos manejan los sentimientos Y los sentimientos siempre están al borde del corazón Y exploran por los labios La partida prematura de su esposa La doctora Lina Quintero Fue un golpe duro de la vida A su lado construyó la base de sus sueños Bueno la verdad es que Fue un momento muy duro Un proceso difícil de mi vida Pero la vida sigue Yo soy coach de vida Y trato de ayudar a mucha gente A ser mejor Eso me ha servido mucho Para aplicarlo en mi mismo Y la idea básicamente es Cuando hay una situación de duelo Como la que me pasó a mi Pues la idea no es olvidar a la persona Sino siempre permanece en nuestro corazón En el caso mio Que quedaron dos hijos hermosos Carlos Daniel y Juan Diego De 9 y 8 años Pues que ellos siempre mantengan La imagen de su mamita En su corazón En esta empresa Que la creamos juntos Y poco a poco fuimos creciendo Pues siempre va a estar La imagen de ella Y vamos a estarla recordando Pero la vida sigue Y tenemos que seguir adelante Simplemente ella se nos adelantó Un poquito Pero tarde o temprano Todos vamos a estar allá El doctor Acevedo Porque yo no he querido delegar eso En nadie O sea Mis hijos están conmigo Vivimos los tres Con nuestra asistente Nuestra secretaria Que se llama Luz Meri Que nos colabora Vivimos los tres Y pues hacemos el esfuerzo Para que O hago el esfuerzo Para que mis hijos Mantengan contentos Sanos mentalmente Y puedan realizar Todas sus actividades Como cualquier niño de su edad Francisco Maturán Es odontólogo de profesión Y técnico de fútbol Peter Manjarrés Cantante vallenato Fue su alumno En la universidad Y juntos Tienen algo en común Odontólogos cantantes Bueno Odontólogo cantante Bueno La verdad es que Es un gran hobby Que he tenido hace muchos años Y lo he practicado Desde muy joven Me gusta mucho la música Me gusta interpretar la guitarra Eso También es una manera De liberar el estrés Y un consejo Que yo le doy A todas las personas Cuando acudan a un odontólogo Que vean que el odontólogo Sea artista Porque es que La odontología Tiene mucho de arte Hay una parte científica Que es muy importante Pero también se requiere Sentimiento, arte Si su odontólogo es pintor Si el odontólogo es escultor Si el odontólogo es cantante Es un odontólogo Que va a tener un sentimiento Un toque especial Para utilizar sus tratamientos Ya lo ves No valió la pena Enojarnos tanto Maltratarnos Y decirnos cosas Que jamás pensamos El amor no es así Y yo quiero advertirte Y yo quiero advertirte Que tomemos cuidado Si seguimos peleando Cualquier día de estos Se nos va la mano El amor no merece castigo El amor no merece castigo Al amor es preciso mimarlo Si no quieres que un día se seque Tienes que regarlo El amor no merece castigo 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 Y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso Abrázame fuerte Y no hay más que hablar Y no hay más que hablar No hay más que hablar El amor no merece castigo